¡Hola! Soy Santiago Araú, fotógrafo mexicano. Mi primer recuerdo fotográfico es el del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Siempre me impactaron las imágenes que difundieron los medios de comunicación en esa época. Desde entonces, siempre quise relatar los acontecimientos históricos de nuestro país, pues la fotografía tiene la dualidad de registrar momentos y expresar emociones. He tenido la fortuna de fotografiar eventos importantes como los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia, los Juegos Olímpicos de Río y también el Mundial de Fútbol en Brasil 2014. Y he trabajado en otros lugares como Kenia, Islandia, Vietnam, Tailandia, España, entre otros. También he realizado trabajos cinematográficos como el documental Paricutín y 19 de Septiembre. Hay tres momentos que marcaron mi trayectoria como fotógrafo. La primera vez que entré a un cuarto oscuro, la invención de la fotografía digital y la primera vez que tuve un drone en mis manos. Considero que la fotografía aérea siempre nos dará una nueva perspectiva de las cosas. En este curso de Domestika, aprenderemos la teoría y la práctica de la fotografía aérea. Te mostraré cuáles son mis procesos para realizar fotografía fija y video con drone. Primero, les contaré un poco de la historia de la fotografía aérea. Enseguida, veremos qué es un drone, de dónde proviene, cómo funciona y la importancia de conocer su legislación. Más adelante, conoceremos las diferencias entre ser un piloto de drone y un fotógrafo. Enseguida, conoceremos las características físicas de un drone para saber cómo vuela. Te enseñaré las funciones que tiene nuestra cámara y cómo pueden ser aplicadas con nuestro drone. Para finalizar el proceso de fotografía fija, elegiremos algunas imágenes y las detallaremos en Photoshop. Adicionalmente, llevaremos una de nuestras imágenes a impresión y les contaré por qué para mí es un proceso tan importante. Enseguida, iniciaremos la etapa de video, en donde les daré consejos de movimientos de cámara para aplicarlos a nuestra cinematografía aérea. Para finalizar el curso, seleccionaremos las mejores tomas y les contaré cómo le hago para obtener videos de calidad a través de pequeños procesos de postproducción y edición. Para tomar este curso, no necesitas un drone, pero sí muchas ganas de aprender a volar uno. Solo deberás contar con conocimientos básicos de fotografía. Necesitarás una computadora con programas de edición de foto y video. Este curso está dirigido a personas que quieren comprender el flujo de la fotografía actual y aplicarlos en una técnica aérea. Acompáñame en este curso y conviértete en un fotógrafo documentalista con mirada aérea. ¡Suscríbete al canal!